Me invadió a mí la tristeza y mi corazón moría Aquel día en que tú te fuiste, creí que todo acabaría Con la vida no se juega, tú jugaste con la mía Me engañaste con tus besos, me decías que me querías Me llenaste de nostalgia, sentí ganas de matarme Con tus besos y caricias, me metías para engañarme Te pedí que no te fueras, que por ti me moría Pero todo era en vano, tú sabías a dónde ir Pues de amor nadie se muere, eso ya está comprobado Algunos lo hemos sufrido y otros lo habrán gozado Los amores van y vienen, lo comprendes con los años Un rato te hacen feliz y terminan con engaños Te tocó jugar conmigo, con mi mente y corazón Pero de amor nadie muere y ahora gozo de otro amor Algún día vas a sufrirlo, me lo dice el corazón Y regresarás buscando el amor que un día brilló ¡Oh! 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 ¡Oh!